Bienvenidos a canal que tal la semana, semana ya del 4 de marzo donde nos espera para el viernes varias sesiones vamos a ver una de estas, sesión de cocina, master pro, han salido los catálogos a partir del día 11 y ya podemos comprar para el día 11, también hay más artículos de la sesión de cocina y recuerda que el sábado tenemos robo de cocina comenzamos con una sartén de 24 centímetros, costaba casi 39 euros, está a 14,99 si alguno de vosotros tenéis estos o algún artículo de esta marca en comentarios podéis decir que tal os ha ido, si os ha ido bien durante ya que muchos de estos ya les hemos podido comprar anteriormente cuesta 14,99 esta sartén como os comento, fondo de inducción apto para todo tipo de cocina, pesa 939 gramos medidas 46,6 x 25,5 x 8 centímetros, fabricado en acero inoxidable, asada acero en efecto frío y esta sartén la tienes disponible en la web van a llevar también freidora, pero la freidora está agotada, os lo comento en la web el wok de aluminio forjado 31,99 nos lo deja Lidl a 24,99 al finalizar veréis uno de los catálogos de la sección de Península comprobar siempre el de vuestra tienda habitual y recordad descargar la aplicación de Lidl Plus este artículo pesa 1,160 kg, conductividad rápida, gran ahorro de energía, revestimiento antiadherente también es apto para todo tipo de cocina si tiene doble caño para facilitar el vaciado pues este wok de aluminio le tienes disponible en la web ya sabéis 3,99 los gastos de envío por pedido y hasta el 31 de marzo a partir de 79 euros te ahorras los gastos de envío estándar luego tenemos una sartén de acero inoxidable que es apta también para todo tipo de cocinas pero incluida la inducción costaba casi 39 euros un 48% más barata a 19,99 pero esta es sartén de acero inoxidable tenemos que ir a tienda y confirmar catálogo, eso sí y sucede lo mismo con este wok de aluminio forjado un 37% rebajado en vez de 31,99 a 19,99 siguiente artículo, si andas detrás de cuchillos tenemos este set de 3 unidades de acero inoxidable costaba 19,99, nos lo deja 7 euros más barato, 12,99 3 cuchillos de alta calidad, acabado Mattel tenemos el cuchillo de chef de 20 centímetros el universal de 12 y el de pelar de 8 centímetros pesa 441 gramos otro de los artículos que tenemos para este viernes mes de marzo del día 8 nos vamos a una tabla de corte de bambú también de la marca Master Pro, costaba 17,99 nos la deja el Lidl en 11,99 en el caso de estas tablas o de esta tabla la medida es de 35 x 25 x 3 centímetros pesa 1,880 kg está fabricado o hecha de bambú natural mango negro con agarre cómodo es resistente, nos dura bastante y se puede comprar además en la web antes que el 8 de marzo en tienda confirmando catálogos y ya tenemos el último artículo es la freidora de aire de 4 litros que costaba 84,99 si alguno durante estas semanas o meses atrás la compra en alguna ocasión en Lidl este modelo en concreto de 1500 vatios de potencia que tiene 8 programas preinstalados 49,99 pues en comentarios podéis decir que tal os ha ido fabricado las cestas de acero inoxidable carcasa de plástico pesa 4,3 kg hay un temporizador regulable de 60 minutos regulación de la temperatura hasta 200 grados termostato regulable 1500 vatios de potencia y la freidora es de capacidad 4 litros os recuerdo también que además del viernes sesión de cocina el fin de semana tenemos a la venta el 9 de marzo el robot de cocina Mosikusin que durante semanas atrás os comenté con la aplicación de Lidl Plus la podías reservar y tenías 5 cupones de 40 euros para usar desde el 22 de abril al 22 de agosto que había una promoción limitada a 50.000 unidades y estas son así pues las ofertas de la sesión de cocina que tenemos esta semana la semana que viene del 11 también vuelve artículos de cocina y nos vemos en otro vídeo con más información si alguno de vosotros tenéis alguno de estos artículos en comentarios viene muy bien vuestra experiencia y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!